Continúa la gira de la selección mexicana por Europa con dos fechas FIFA para amistosos, vamos con la actualidad y el reporte con León Lecanda. Muchas gracias, saludos, la selección mexicana de fútbol entrenó este sábado en Ámsterdam, Holanda, con bajas temperaturas, con mucho frío, con lluvia también, bajo las órdenes de Gerardo del Tata Martino. Aproximadamente 6 grados centígrados la sensación térmica, una práctica pasada entonces por lluvia, pero eso no hace que el equipo decaiga en el ánimo después de la victoria media semana contra su similar de Holanda 1 por 0 con el penalti anotado por Raúl Alonso Jiménez. El conjunto nacional se prepara para medirse este martes a Argelia, ya contábamos ayer en SportsCenter el hecho de que no se va a convocar a Irving el Chucky Lozano, Gerardo del Tata Martino y el equipo de logística de la selección nacional determinaron no arriesgar al Chucky y quedarse con los jugadores, con los 25 elementos que ya tiene a su disposición en esta gira por Holanda. Algunos cambios que prepara el Tata Martino, seguramente Hugo González en la portería, por ahí Néstor Araujo, Luis Romo, seguramente también Diego Lainez, quizá Henry Martín de Arranque. Vamos a ver cómo plantea el partido, pero no serán demasiados movimientos para un equipo tricolor que buscará su segunda victoria. Y también un récord absoluto para Andrés Guardado podría convertirse en el jugador con más victorias en selección mexicana en la historia, digamos a nivel latinoamericano. Y veremos justamente este partido contra la selección de Argelia el próximo martes en La Haya. Un fuerte abrazo, rezo con ustedes al estudio. Muchas gracias, León. Y México tiene récord positivo enfrentando a selecciones africanas en su historia. El tria ha conseguido 19 victorias y solo en cinco ocasiones ha sido derrotado. Se han dado ocho empates y en cuanto a goles son 57 a favor del tricolor por 31 en contra. Y es momento evidentemente de analizar con nuestros especialistas, así que para ello saludamos a Jorge Pietrasanta, también a Jared Bargetti. Sí, señores, muy buenas noches. Bueno, vamos a jugar contra Argelia. ¿Cuál deberá ser la prioridad del Tata Martino en este juego? Comienzo contigo, Jared. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? La prioridad. Obviamente seguir mostrando un muy buen fútbol. Ser regular, que creo que es lo que buscan siempre todos los técnicos, los equipos. Y más en la selección, que es más complicado porque es poco el tiempo que tienen para entrenar. Y en esta ocasión, el poderlo hacer y tener la posibilidad de jugar estos dos partidos, creo que le va a dar la tranquilidad al técnico Tata Martino de saber que cuenta con un buen equipo para encarar lo que viene el próximo año, que serán las eliminatorias ya. Bien, Pietra, ¿qué deberá hacer Martino con la alineación? ¿Repetir lo mismo que hizo contra Holanda? Hacer, y te mando un abrazo, Vané, y un saludo también para Jared. Hacer lo más, digamos, lo más cercano a lo que presentó contra la selección de Holanda. Ya nos decía Leo Lecanda que quizá algunos movimientos, yo pensaría que los menos, porque hay que respetar mucho a esta selección que es campeona de Europa. Varios de estos jugadores son nacidos en Francia, encabezados por Riyad Marés, está Fegouli, Brahim y Andy De Lord, aquel que jugara con Tigres algún ratito. Es una selección bastante respetable. Y el Tata Martino ya nos ha dicho, Vané, que lo ve incluso hasta más complicado este juego que lo que pudo haber presentado la selección de Holanda. Mucha atención, por eso yo creo que debe de hacerlo más cercano a lo que presentó contra Holanda, Vané. Jared, ¿qué tipo de partido podríamos esperar de este encuentro? Diferente sin duda lo que fue contra Holanda. No hay que dejar de lado el que enfrentar a Holanda en el papel viene siendo una selección que tiene más nombre, que tiene más fútbol, que tiene más historia que el fútbol mexicano. Y en ese sentido son de los partidos que le gusta a México. Sentirse como víctima e ir hacia la frente y tratar de sorprender. Acá contra Argelia, aunque tiene muy buenos jugadores, es la campeona de África, en el sentido de saber que si es mejor o no que México, pues yo creo que ahí es donde los veces que al equipo mexicano se le complica enfrentar a un equipo que podría estar a la misma altura, al mismo nivel, y no existe esa motivación extra de saber que le ganaste una selección top. Piedra, marcador, muchos goles, pocos goles, cero goles. Yo, marcador a favor de México, de pocos goles, lo veo, Vané. Perfecto, bueno, pues ahí está el análisis. Te mando a saludar, Michel, por cierto. Saludos, Michel. Qué bueno que no me preguntaste porque me pones de malas. ¿Bromas? Bueno, gracias Pietra Jared, ahí está el análisis entonces de la selección mexicana que juega contra Argelia.